De fútbol... ¿Vamos a hablar de Messi, Marcelo? Sí. ¿El que no se baja nunca? ¿Juega o no juega? El que no se baja nunca, el que quiere jugar siempre. Messi quiere ser titular en la selección argentina mañana contra Uruguay. Va a ser, para mí. Scaldoni no definió el equipo. Probablemente lo haga ahora, porque la Argentina se entrena esta mañana, tempranito en el predio de la AFA. Y Messi, ayer hizo toda la práctica con el plantel. Es verdad, hace 14 días que no jugó un partido. O sea, dos semanas completas sin jugar un partido. Se perdió con el PSG. Pero quiere jugar. Hoy habrá una charla entre Messi y Scaldoni. Scaldoni se la ve venir, porque Messi completó la práctica y Messi quiere jugar siempre. Y Messi quiere ser titular. La práctica normal hizo, ¿no? Hizo una práctica normal con el resto de los compañeros. Messi quiere ser titular. Ahí después entra él la charla que tenga con Scaldoni. Bueno, ¿vos querés jugar de arranque? Está bien. Pero no podés jugar todo el partido. Porque después venís de 14 días sin jugar. Te tenés que cuidar. Después viene Brasil. Ahí entrará la charla, el consenso entre el técnico y el futbolista de cuántos minutos juegas y va desde el arranque. Porque siempre sabiendo que a Messi no le gusta salir. No le gusta que lo saquen en los partidos. Por eso habrá que ver qué pueden acordar, qué pueden arreglar. La Argentina va a entrenar ahora. En un ratito habla Scaldoni, 11 y media. Y después el vuelo a Montevideo. Esta misma... Después del almuerzo para ya quedar concentrado para el partido de mañana a las 8 en el estadio de Peñarol. El que está descartado es Leandro Paredes. Ni siquiera pudo empezar. Vino igual, ¿no? Vino, lo cual generó mucho malestar en el Paris Saint-Germain porque dice, ¿para qué viaja un jugador lesionado? Es una especie... Tomalo bien lo que voy a decir. Es como una especie de viaje de egresado en la selección argentina hoy. Lo están pasando bien, ¿no? Se llevan bien todos. Hay buen grupo. Se ve que se divierte. Van, juegan y ganan. Eso no quiso cambiar toda la onda. Un viaje de egresados en el buen sentido. Van, juegan y ganan. Todos quieren venir. Y Paredes dijo, bueno, sigo la recuperación de la lesión en Buenos Aires. Y en Francia nos gustó mucho eso. Bueno, Paredes no va a jugar mañana con Uruguay pero podría jugar, tal vez, vamos a ver si llega, algunos minutos contra Brasil. Esta es la posible formación de Argentina para jugar con Uruguay. Dibu, Molina, Romero, también Diacuña. Di María, Depol. Ahí entraría el primer cambio del equipo habitual. Guido Rodríguez por Paredes, lo chelto. Es muy bueno. Yo la verdad no sé si Guido Rodríguez o Paredes. Y bueno, depende del partido, ¿no? Bueno, de visitante tal vez te viene bien. Lo chelto, Messi y Lautaro. Esto. Esta es la selección titular, digamos, ¿no? Y probablemente con Paredes. Pero después ya es prácticamente esta es la selección base titular que tiene Estalón. Bien, muy bien. Genial, ¿eh? Mañana a las 20 horas. Hay que ganar. Mañana a las 20. Y Uruguay va debilitado, ojo, ¿eh? Uruguay tiene muchas bajas. Yo quiero ganar los dos partidos. Pero, siempre quiero ganar los dos partidos. Pero cuatro puntos, viene bárbaro. Sí, sí. Cuatro puntos empatando y ganando. Hay que ganarle a Brasil, ¿eh? Prefiero empatar con Uruguay. Sí, sin duda, firmamos. Bien, muy bien.